Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. No hace mucho tiempo Euphoria también regresó temporalmente a este chart. Luego de que se cumpliera el segundo aniversario de su lanzamiento, sin duda el magne de BTS ha demostrado que sus habilidades son lo que lo han llevado a un lugar en donde está. Y seguramente en el futuro regresará con canciones que seguirán conquistando a fans en todo el mundo. Y eso es lo que pasa cuando BTS hace una sesión de fotos. A lo largo de su carrera los chicos de BTS nos han demostrado looks a través de sus lanzamientos musicales y los photoshoots que los acompañan. Con estas fotografías siempre logran transmitir a los fans la esencia de sus materiales discográficos. Al mismo tiempo que muestran distintas facetas de sí mismos, los seguidores del grupo siempre tienen un buen momento viendo los sets fotográficos de estos idols. Pero te has preguntado todo lo que ocurre mientras los photoshoots de BTS se llevan a cabo? Aunque los chicos de BTS son sumamente profesionales, también saben cómo pasar un buen rato mientras trabajan. Estar juntos les brinda un ambiente mucho más agradable, ya que sin importar la actividad de la cual se trate, se tienen los unos a los otros para conversar, bromear y lograr crear un ambiente ameno que incluso contagian al staff que trabaja con ellos. Así quedó demostrado durante un video compartido a través de BangtanTV, donde vimos a los chicos realizando algunas de las fotografías grupales que se incluyen dentro de su más reciente material discográfico. Los chicos arreglan los últimos detalles de sus vestuarios y la sesión de fotos comienza. Pero además de la música de fondo, el ambiente está lleno de sus voces y V comienza a interpretar una parte de una melodía. Aunque al inicio los chicos permanecen en una formación ordenada, les toma un poco de tiempo comenzar a moverse y desplazarse de un lado a otro mientras juegan. Poco a poco algunos de los miembros del grupo comienzan a colocarse más cerca de la cámara, ganando un mayor enfoque, mientras algunos miembros tratan de hacerlos retorcer, otros se dirigían a ocupar nuevamente el lugar. Llenos de diversión, algunos de ellos comienzan a saltar y otros se recuestan sobre el suelo, creando diferentes escenas y reacomodando constantemente su organización. Casi al finalizar la sesión, los chicos de BTS se ponen de acuerdo para coordinar un salto. Sin embargo, Suga, B y Jimin solo se colocan en una posición, sorprendiendo a aquellos que sí brincaron cuando se inició. Al revisar las fotografías, los miembros del grupo pueden ver las amplias sonrisas que han mostrado durante la sesión, pero eso solo ocurre por la diversión que tienen mientras están juntos. Y Suga está emocionado por Bang Bang Kong. El próximo fin de semana, BTS se reunirá con sus fans a través del Bang Bang Kong, un concierto interactivo a nivel internacional que transmitirá totalmente gratis a través de su canal de YouTube. Los chicos quieren animar a sus fans debido a la crisis del coronavirus, razón por la que tuvieron que posponer su tour 2020. Suga también quiere reconectarse con el fandom y este fue el mensaje para ARMY. A través de Weavers, una fan compartió la foto de los boletos virtuales que creó para Bang Bang Kong, concierto que dura dos días y transmitirá diferentes performances y shows de BTS. Además, ARMY podrá configurar su ARMY BOM para cantar y bailar desde su habitación, mientras las luces cambian de color. Por ello quieren que la experiencia sea lo más realista posible. Suga respondió al comentario y admitió que estaba triste por no poder vivir la experiencia frente a frente, pero aseguró que sería algo muy divertido. BTS recopiló varios de sus mejores momentos en el escenario para compartir con ARMY un concierto virtual, pues muchas de ellas no han tenido la oportunidad de asistir a sus giras y Bang Bang Kong iniciará el 18 de abril. Estas son ocho veces que Jin rompió las reglas de Beat Hit. Uno, cuando acaba de admitirlo, Jin le dijo a una ARMY en V-Live que no sigue las reglas de Beat Hit y que amaba su actitud rebelde. Dos, cuando bebió de la cámara para evitar a escondidas la regla de no beber en la cámara. Jin sugirió una forma encubierta de evitar la regla de no beber en la cámara durante un V-Live para deleite de Jimin. Tres, cuando se cortó el pelo. Jin no necesita el equipo de estilo. Se corta el pelo con unas tijeras de cocina. Cuatro, cuando amenazó con teñirse el cabello. Jin expresó que le gustaría que su cabello fuera negro. El personal estaba en contra de esto, pero Jin amenazó con teñirse el cabello si no lo hacían y finalmente se derrumbaron. Cinco, cuando sutilmente echó a perder el regreso de Idol de BTS. Seis, cuando fingió romperse espontáneamente la pierna. Jin fingió que se había roto una pierna y cuando su gerente intentó llevarlo a él y a Jimin fuera del vestuario, el personal tardó varios minutos en ponerlo de pie. Siete, cuando llamó a Bid Heat por hacer sus bailes demasiado difíciles. Jin le preguntó con humor al director que por qué siguen haciendo la coreografía de BTS más difícil con el tiempo. Ocho, cuando llamó a su gerente por no dejarlo comer. El gerente de Jin estaba muy avergonzado cuando Jin se quejó de que lo regañara por comer demasiado. Y la propietaria del restaurante al que acudía BTS en su pre-debut comparte sus recuerdos. Cuando BTS eran aprendices visitaban Junggang Sing Dang con tanta frecuencia que se había convertido en el restaurante de BTS. En una entrevista reciente, el propietario compartió sus recuerdos más queridos y conmovedores de esa época. Kansuja conoció a BTS mucho antes de que se hicieran famosos. Los miembros solían comer en su restaurante casi todos los días durante dos años. Esto cuando eran aprendices. Kansuja recuerda a los miembros como muchachos brillantes, respetuosos, amigables y educados. Son simplemente bien redondeados. No muchas personas de su edad son así. Cada vez que nos veíamos, nos saludábamos y pensaba que había algo diferente en ellos. Aunque todos los miembros tenían su propio encanto, Jimin se destacó más con ella. Aunque todos tenían su propio encanto, yo diría que Jimin. Ella vio las cualidades de liderazgo de RM mucho antes de que debutara como líder de BTS. RM nunca cargaba su teléfono cuando comía para mejorar. Estudiando a otros artistas y pensé para mí misma que tenía el potencial de ser un líder. Lo que se hizo realidad. Ella recordó la amabilidad de Suga, así como el fuerte vínculo entre todos los miembros. Suga fue muy amable. Todos cumplieron sus propios roles. Cuando los veo abrazarse y ponerse los ojos llorosos en el escenario después de un concierto. Recuerdo cuando hicieron lo mismo cuando eran trainees, abrazándose y cuidándose. Es muy conmovedor. Cuando se le preguntó sobre el menú de BTS, Kansuja habló sobre su comida favorita. Que ahora se conoce popularmente como Bangtan Peebing Pub. Ella solía alimentarlos en secreto con sus comidas favoritas después de que su agencia pusiera a los miembros en dietas. Les gustó más el Peebing Pub que viene con arroz mezclado con carne de cerdo. Ese se convirtió en el Bangtan Peebing Pub más tarde. Durante unos dos años y medio, vinieron a comer aquí. Al principio comieron dos o tres tazones de arroz antes de que su compañía los pusiera a dieta. Suga solía comer pechuga de pollo, leche y plátano todo mezclado en un batido. A veces les daba de comer en secreto su comida favorita. Y recuerdo haberles dicho que tenían que comer bien para trabajar. Y que no aumentarían de peso porque se mueven mucho. Kansuja expresó lo duro que trabajaban y cómo sintió un efecto parental por ellos cuando se presentaron en su restaurante después de practicar durante horas y horas. Su éxito no es solo pura suerte, sino gracias a su esfuerzo. Realmente ponen su sangre, sudor y lágrimas en sus trabajos. A veces sentí que esto sentirían sus padres de ver a sus hijos. Cuando practicaban tanto, subían las escaleras del estudio en el sótano con sus camisetas y el cabello cubiertos de sudor. Practicaban todos los días, desde la mañana hasta las 10 pm. A veces solo practicaban toda la noche. ¿Trabajaron tan duro? Ahora se pregunta si VTR recuerda esos largos días de práctica. Y piensa en todo lo que sacrificaron para llegar a donde están hoy. Ahora que han llegado a la cima, creo que los miembros de BTS posiblemente recuerden el pasado. Es raro que las personas de su edad trabajen tan duro. La mayoría de la gente quiere jugar, salir con amigos. No es fácil renunciar a todo y centrarse en una cosa. Ya sabes, y lo que su sacrificio les ha traído es 100 veces mejor. Kansuja es uno de los primeros ARMY y ha recibido muchos regalos de los fanáticos de BTS, quienes le han demostrado la misma amabilidad que BTS. Ella ha sido testigo de muchas de las dificultades de esos fanáticos y se enteró del impacto que la música de BTS ha tenido en sus vidas. Algunos fanáticos estaban teniendo dificultades con su matrimonio. Dijeron que cada una de las letras de las canciones de BTS tocó su corazón desde el principio al fin. Lo que les hizo darse cuenta de que algo andaba mal en su vida. Y a partir de ahí, muchos me dijeron que pudieron comenzar de nuevo y comenzaron una nueva vida. Cuando dejas tu trabajo, puedes sentirte deprimido. Y algunas personas vivieron una nueva vida gracias a BTS. Me parece muy interesante que así es como muchos fanáticos con sus propias historias logran motivarse de la música de BTS y comenzar de nuevo. Personalmente, Kansuja ama más Bloodsuit and Tears por una conmovedora razón. La letra toca mi corazón y estoy segura de que también toca el suyo. Cuando la tienda está en silencio, siento que podrán simplemente abrir la puerta y rumpir en cualquier momento gritando. Ay, moh tía, tenemos hambre. Kansuja no ha visto a BTS desde 2017, pero todavía piensa en ellos. No los he visto desde algún momento aproximadamente en julio, cuando Jin vino solo. Los extraño, siempre tendrán un lugar en mi corazón. Me pregunto si les está yendo bien, comiendo bien mientras están en el extranjero. Quiero que vuelvan a visitarme. Realmente los extraño y quiero hacer algo por ellos. Sabes, realmente no hice mucho. Soy solo una señora de la cena que preparó mi mejor comida para ellos que vivían lejos de sus padres. Hice mi trabajo casi como padre, ya que tengo mis propios hijos. Estoy feliz de que no se hayan olvidado de mí. ¿Y tú qué opinas de esta conmovedora historia? Dale like si te llegó al cocoro. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 80,000 suscriptores, regalaré un peluche de Tata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!